Los amantes de las letras tendrán la oportunidad de encontrarse, compartir y debatir sobre diversos textos en el Club de Lectura para Adultos que realiza la Biblioteca Departamental, en la Sala Múltiple Nº 2, los sábados de enero a partir de las 4 de la tarde. Un encuentro de ciudadanos, gente mayor de edad que viene a la biblioteca para que juntos conversemos en torno a temas relacionados con libros, para que dialoguemos, nos preguntemos, nos motivemos, pero por sobre todo para que nos acerquemos cada vez más al maravilloso mundo del libro. Este es un espacio de encuentro, integración y conversación para adultos que gustan de la lectura, pero también para quienes quieren acercarse al maravilloso mundo del libro. Ha sido muy especial para toda la comunidad vallecaucana para que se inscriba en estos talleres que comienzan ahoritica, en este mes de enero, precisamente es para que todos ustedes se vinculen y participen. El Club de Lectura es una actividad gratuita y no necesita de inscripción previa. Los únicos requisitos son el deseo de disfrutar de estos talleres y presentarse puntualmente los sábados 21 y 28 de enero.